Ahora tú andas penando en la vida Por hacerle caso y echarme mentiras Mucho te rogaba y yo te decía Algún día en mi vida acabarás perdida Hoy muy pocos voltean a verte Oiga, tu cara está llena de arrugas Y a tu cuerpo está muy demacrado Y acabaron tus lindas figuras Yo recuerdo que tú me humillabas Cuando tu belleza la traibas contigo Pero hoy que han pasado los años Ya estás acabada y ahora has tu castigo Pero ya te llevó él por el castigo Es muy triste verte ahora perdida Ya muy sola, sin fuerza y sin hijo Yo te lo decía y así acabaría Yo recuerdo que tú me humillabas Cuando tu belleza la traibas contigo Pero hoy que han pasado los años Ya estás acabada y ahora has tu castigo No hay así acabo NOT böyle Y así acabaría No hay así acabará Y así acabaría JAY MRS 653 0 0 O 0 0 0 0 V